Camila, si crees que bienvenidos al canal por fin traigo el revisado del teléfono del X6500, un dispositivo muy he intentado buscar información referente al dispositivo, y la verdad que no tiene ni bajolea idea en ninguna en ninguna página, ya que algunos decían que tenía estabilizador óptico de imagen, bueno, una pasada que realmente no lo es, tampoco es tan buena cámara, pero sí que es verdad que es diferente al X651 tanto su cámara delantera como la trasera, yo este vídeo ya lo había grabado grabado hace tiempo, lo que pasa que entre que me llega un terminal lo preparo, que me gusta, que no me gusta, pues realmente lo he dejado ahí olvidado, tengo ya el pepinazo ya del ECO, mi última adquisición, espero que poder agrupar todos los dispositivos y después poderlos vender todos, porque la verdad que me está costando tiempo, la verdad que es a largo plazo, ya que llevo ya por lo menos 4 o 5 meses agrupándolos poco a poco y entre que llevo reyes, pude vender algunos móviles, pude ganar un pollo de dinero para seguir comprando móviles, pues la verdad que tampoco me está complicando mucho la vida tener esos dispositivos ahí bueno, comentaros dispositivos con el MediaTek, con el X27, yo comenté en el anterior vídeo de comparativa con el X651 que tiene el MediaTek X23 que me gustaba más este procesador no porque fuera más rápido, porque ya vimos en la comparativa como que el X23 no es más rápido que este terminal, pero a la hora de la funcionalidad entre las aplicaciones y demás, no se me ha quedado pillado en ningún momento, el X23 sí, lo vi un poquito más lento, aunque a la hora de la apertura de la aplicación, sí era más rápido pero después el procesamiento entre aplicaciones y demás, no se me quedó se queda pillado no he pillado que se quede bloqueado la pantalla ni que se haga un reinicio pero sí que se queda un poco como en modo de suspensión, ¿no? esta aplicación se ha detenido y la verdad que en ese sentido con este modelo X27 no he tenido ningún tipo de problema, me ha ido súper fluido y sus cámaras, el gran detalle a diferencia del X651, que yo para mí, en mi parecer hacen mejores fotografías yo ya hice este vídeo lo he realizado, lo que pasa no he llegado a subirlo porque no me gustó como que todo lo que son las fotos, pero me di cuenta de que esta cámara hacía la misma en especificaciones tanto un dispositivo como el otro como el X651, como este modelo X6500, es la misma cámara dos sensores traseros de 13 megapíxeles la cámara delantera de 8 pero a la hora de la usabilidad yo le daba mucho más juego a esta cámara que a la cámara del X651 el X651 cuando me llegó me gustó un montón porque era lo primero lo más nuevo del Echo que fabricaba desde hace ya un año que estaba todo estancado con el EMAX 3 o el X626 o con el E-Pro 3 el X727 o el modelo Elite y esto fue como un salto en lo que sería el diseño del dispositivo que también variaba eso lo único que cambia en el X651 el X651 o este modelo sería lo que es la pieza trasera después lo que sería el diseño sería exactamente el mismo tanto en un dispositivo como en otro en color dorado esta pantalla también se me ha arañado menos que el X651 porque la usabilidad fue la misma la misma funda todo y trabajando yo igual sacándolo del bolsillo y creó microfisuras tanto que además fueron muchas no sé si fue esa unidad que yo tuve que tenía ese problema lo que es en su pantalla resistente si es porque a la persona que se lo ha vendido se lo vendí con el bumper y se lo ha caído un montón de veces cada vez que veo el móvil porque es amigo mío y siempre suelo verlo y lo veo y el móvil está perfecto pero bueno vamos a voy a enseñaros lo que como me ha aunque parece una tontería ha pasado días porque está con el smart design con esto pero lo he visto aquí en lo alto de la mesa y digo yo voy a grabar un vídeo voy a dejar tanta tontería y voy a volver a mi leco mi leco y nada voy a enseñaros como ver dispositivo cañonazo la verdad se ha bajado de precio el X651 por 98 euros 100 euros y este dispositivo está en 120 130 euros ya dejaré el enlace de compra en la descripción ya que el terminal al nivel de cámara lo veo de más calidad así que nada espero que os guste y dentro vídeo dispositivo muy bonito como el diseño es muy parecido al de Max 3 ya hice yo lo que sería el revisado hace poco me comentó un chaval que lo tenía tenía el modelo el X950 dejaré también enlace por si queréis comprarlo y deciros que me ha dicho que el modelo de 128 GB y 256 GB no tiene ningún tipo de problema que el problema que tuvo realmente en el Max 3 solamente fue solamente han sido con los modelos de 32 GB que sería el modelo de 64 GB no sé el modelo que yo tuve y con los modelos de 128 y 256 no había ningún tipo de problema y le va de lujo ha comprado el chaval 2 la verdad que es un detallazo el poder comentaros eso también comentaros que ha salto una actualización para el X722 directamente a través de OTA que es un detalle muy importante o sea que ya están dando soporte a lo que son los dispositivos Leco que es algo que me ha gustado mucho lo que es la noticia el chaval me lo ha comentado así que os informo a todos los que nos gusta el mundo del eco así que nada dispositivo igual que el X651 que hace la acción de ruido lo que sería el infrarrojo esto sería lo que es el gran detalle que cambiaría lo que son 13 megapíxeles tanto en una cámara como en otra la gran diferencia sería esa el diseño que en vez de ser redondo sería así alargado este diseño me gusta mucho más para meterle dos tarjetas SIM ninguna no es ampliable mediante dos tarjetas micro SD mirad lo que sería la funda esta sería la del X651 yo lo he estado utilizando con esta funda y más que nada por si queréis comprarlo y no encontráis funda para el X o sea para este modelo el X6500 porque sepáis que para el X651 también le vale este dispositivo en oro súper chulo súper bien terminado mirad que bonito es es precioso su sensor de huellas que va genial mirad como suena como son sus botones en diseño es lo mejor de lo mejor mirad su sensor de huellas es que es automático me tengo que buscar un espejito un chaval también me ha comentado vale no es el más rápido del mercado por supuesto pero la verdad que el móvil está súper chulo súper guapo 7,5 milímetros de grosor 152 de alto y 75 de ancho es el mismo diseño que tiene el X651 exactamente igual lo único que han modificado solamente eso fabricado en metal 5,5 pulgadas LCD IPS 1080x1920 comentaros también que el terminal en su cámara también lo ve un pelín mejor no sé si será porque en especificaciones es exactamente la misma pero el terminal lo veo como que se ve mejor en sus ángulos de visión porque como trabaja este chaval trabaja conmigo de vez en cuando viene y su pantalla la veo un pelín más apagada no le veo esta calidad como que tuviera un pelín más de neat con Ningoli de la Glass 3 tanto en un dispositivo como en otro supuestamente lo mismo pero comentar el detalle ese de que me parece más resistente por lo menos este panel no sé si habrá sido mi dispositivo pero bueno los sensores infrarrojos o sea infrarrojos es el led de notificaciones que no se ve muy bien tiene que ser al mejor hora de cargar el rojo es multicolor es un detalle que tenéis que valorar también también he estado leyendo que el dispositivo tenía NFC y no lo tiene tampoco es un detalle que también tenéis que valorar yo también he leído que había radio en el terminal tampoco existiría radio mira he estado intentando configurar un poquito de cosas o sea lo que es en el dispositivo a nivel visual como los botones siempre encendidos cuando los apagos pues automáticamente siempre vais a tener encendidos lo que son los botones es algo que bueno me gustaría comentaros porque siempre me gusta enseñaros cosas nuevas también el botón que podemos configurar no es configurable dentro de lo que es lo que sería a nivel de estas 5 aplicaciones se puede modificar no se puede modificar no sería la captura de pantalla tiene pocos para lo que son las notas para bloquear para silenciar dispositivos o también podemos utilizarlo para lo que son gestos de arriba vamos a quitarlo le doy para notificaciones o si estamos dentro de lo que son en cualquier aplicación le damos a la derecha y es para atrás o las aplicaciones le damos aquí en aliexpress le doy y vale y va también para atrás un detalle que también me ha quería comentaros a nivel de google ok google va genial el dispositivo no tiene ningún tipo de problema va muy bien el terminal es que es súper rápido parece una tontería pero en ese tipo de detalles es lo que os comento a diferencia del x6 651 que no va tan fino el pensador x27 de mediatek es un decacore 2,6 frecuencia de reloj a diferencia de 2,3 que trae el dispositivo del x651 esto tiene una mali t880 tanto en un dispositivo como en otro exactamente lo mismo voy a entrar dentro de aplicaciones para que veamos lo rápido que puede llegar a ir el teléfono la verdad que va súper súper estable no vamos a tener problemas que se quede pillate ni nada voy a entrar dentro de aliexpress ah mira un detalle mirad que dispositivo mirad este es un leco pero que quería enseñaroslo no quiero decir más nada pero fijaros el detalle mirad que guapo es en plata me recuerda mucho a los dispositivos de la terminación de espejo que suele tener los modelos de Xperia el XZ Premium me hubiera encantado haberlo comprado estuve en una tienda donde tenía el terminal y me decía que valía 700 y pico de euros está directamente en en eGlobal a 440 un regalazo fijaros guapísimo bueno vamos a seguir voy a seguir para que veáis como va el terminal es rápido lo tengo ya abierto pero es que a mi me gusta realmente no cerrar las aplicaciones y después abrirlas si es que yo lo tengo mirad mirad ahí estoy yo que me gusta tenerlas así abiertas no sé por qué la cosa de tenerlas siempre cerradas y automáticamente abrirla que tarda más pero bueno se ve súper bien la pantalla muy buenos ángulos de visión cuando estáis en la calle no vais a tener problemas es que va súper estable va súper bien el diseño a diferencia de estos dispositivos sería el gran cambio el sí que es verdad que el modelo X626 va de lujo el EMAX2 también es un cañonazo impresionante son dispositivos que rondan el mismo precio 21 21 megapíxeles de cámara este sería el 520 que trae 16 megapíxeles de cámara con el Staptragon y la verdad que se mueven todos muy bien son unos precios muy competitivos en terminación puede ser lo mejor de lo mejor vamos a ver lo que sería su cámara que está la gran diferencia que puede existir entre este terminal y los otros terminales que hacen buenas fotos pero esta las hace un pelín mejor no estoy hablando que puede llegar a la altura de un Nubia de un M2 o de otros dispositivos ya que el Echo tiene un poco capado lo que sería toda la aplicación de cámara y demás con su versión de 6.0 con su más malo pero fijaros que he hecho muy buenas muy buenas fotos y vídeos bueno tengo un vídeo que os lo voy a poner un cliente que tuve es un Mustang para que lo veáis como reproduce esto sería un garaje pero para que veáis como reproduce como capta la luminosidad que la capta bastante bien aunque parezca que ahí hay luz no hay luz en absoluto y la verdad que os lo voy a poner en lo que será al final del vídeo su cámara de 13 megapíxeles tanto es de Sony una Exmo RS pero hacen muy buenas fotos como esta será con flash y sin flash hechos diferentes no me acuerdo hasta que no he cogido el teléfono digo hay que ver que tengo aquí un montón de contenido para poder completar el vídeo este sería mi amigo el Javier que tiene 6.51 y la verdad que está bastante bien a la hora de hacer la foto pone exactamente lo mismo a y editio en la cámara o sea que supuestamente debería ser la cámara del X-651 pero no porque yo ya iba a realizar un vídeo referente a lo que será la cámara para hacer una comparativa en un terminal u otro y la verdad que este modelo la hacía mejor yo en los vídeos que hago de comparativas de cámara siempre pongo una y después otra o sea que yo completé el vídeo lo que pasa que al final no me gustó mucho porque me faltaba contenido y el móvil ya lo tenía mi amigo y la verdad que me fue imposible mirad mirad esto hace ya por lo menos un mes aproximadamente si que nada tiene su cámara delantera me gustó mucho también esta cámara son diferentes de la del X-650 lo ves lo veis que es que yo ya automáticamente hace ya un mes ya lo sabía ya lo había hecho lo que es la prueba en comparativa con uno y con otro y la verdad que me gustó bastante más Sony una focal 2.0 puede llegar a grabar 4K tiene un es una aplicación una aplicación de cámara similar a todos los dispositivos del Echo HDR pues tenemos el modo bogey que la hace mejor que el X-651 que era la diferencia que os estaba comentando mirad que lo pondré a final del vídeo pero me gusta también explicaros lo que sería lo que son las fotografías mirad que foto hizo esto fue un cine que la única luminosidad que había era la de los focos rojos y mirad el nivel de detalle que llegaba a tener yo ya había grabado el vídeo de Slow Motion lo voy a dejar todo al final del vídeo pero la verdad que hace muy buenas fotos el terminal yo creo que puede ser de lo mejor mirad hice lo que sería hasta la grabación de cuando hice la del bumper mirad que lo tenía mirad hice lo que es el revisado del EMAX 3 o sea que en cierto modo la cámara iba bastante bien pero bueno vamos a ver los complementos que tengo es que siempre me gusta enseñar otros teléfonos hay mucha gente que no le gusta que lo haga pero la verdad que lo siento en el alma pero me gusta mucho el detalle vamos a ver cómo se movería lo que es este juego que acapara muchos recursos este juego es bastante potente el juego de las motos que hice en el último vídeo la verdad que fue la caña me salió todo improvisado como todos los vídeos que realizo no suelo estar siempre pendiente editando tanto más que nada por el tiempo el vídeo es Slow Mocho 120 frames por segundo yo no creo que llegan en el 120 pero la verdad que lo hace bastante bien este teléfono por 120-130 euros en cuanto a diseño y demás estaba súper chulo tiene Bluetooth 4.2 tiene Bluetooth 4.2 parece una tontería pero la faz tiene un consumo menor de energía a diferencia de 4.1 o 4.0 una actualización que se agradece USB tipo C para su carga rápida para llenar sus 4100.000 amperios tiene lo que sería supuestamente pone en diferentes sitios que tiene NFC y no lo tendría es un detalle que parece una tontería pero no lo tiene es que no lo tiene un amigote me está preguntando bueno vamos al juego mirad que no se queda absolutamente nada de pillado es súper veloz es que va súper bien súper estable me gusta muchísimo el teléfono no se queda se queda pillado se escucha súper bien la única pega que puedo llegar a tener del terminal es que bueno que no tiene una cámara muy potente pero por 120 euros no se le puede pedir más pero a nivel de fluidez yo no he tenido problema con este con este X27 me gustó más que el X23 que muchas veces cuando tengo el móvil de mi amigote y se lo cojo empiezo a configurarle cosas y demás noto ese detalle de lentitud yo ya lo comenté hoy cuando he sido revisado del terminal y el unboxing y demás y discrepaba mucho con diferentes personas que me comentaban de ese detalle de que ellos no habían tenido el problema con el X27 con el modelo X651 que es exactamente lo mismo lo único que cambia el procesador aquí está el X23 X25 y X27 lo veis y no se ha quedado pillado en ningún momento este va súper bien en modo el combat es que me gusta mucho 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 lo que sería el terminal puede ser una muy buena compra es que cualquiera es que siempre que hablamos de un terminal yo creo que cualquier compra que hagamos tanto en un terminal como en otro si que es verdad que por 98 euros a diferencia del X626 y el X6520 yo compraría el terminal si estuviera 98 euros el X651 que también lo hay en rosado en el 96 euros valdría el de X23 que no es decir que valga 90 euros este modelo del X651 con la versión X23 sería la que valdría 98 euros la del X27 no porque ya correspondía al modelo de 64 gigas y ya es un pelín más caro pero un dispositivo con 4 GB de memoria RAM 64 GB de almacenamiento y un dispositivo por 130 euros es que es un auténtico regalo y está muchísimo mejor comparándolo con muchos dispositivos que están llegando de otras marcas que trae 4 GB de memoria RAM 64 GB de almacenamiento que está siendo lo general en todo lo que son la telefonía económica y este tipo de almacenamiento de 64 GB va súper bien yo puedo es que siempre que hablo del Echo es un dispositivo que es un cañonazo por su calidad precio porque es que lo acapara todo bueno yo no voy a hablar más voy a dejar lo que son las fotografías los vídeos que he realizado también así que nada espero que os haya gustado dadme un buen like suscribiros al canal y espero que os guste el terminal es precioso infrarrojo para cambiar el aire acondicionado y diferentes aparatos electrónicos de casa que también es de valorar así que nada un saludo un saludo fotos de noche podemos activar la luz directamente no tenemos que salir no del vídeo y podemos hacer fotos mediante la misma aplicación automáticamente mirad le quito el foco grabando y todo impresionante el coche qué bonito el coche vaya bien vaya bien no 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 Gracias por ver el video. 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 Y podemos hacer fotos mediante la misma aplicación, automáticamente, mirad, le quito el foco, grabando y todo, impresionante el coche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.